Hola otra vez, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera parte de la introducción a la programación orientada a objetos. En este caso, vamos a hablar sobre los argumentos que nosotros le podemos pasar al constructor. Recuerden lo que les dije, el constructor es una función. Habíamos visto ya en funciones que nosotros podíamos agregarle argumentos. Entonces, pues esto mismo aplica para el... El constructor. Por ejemplo, digamos que no quiero dejar que el azar decida el diámetro. Sino que quiero que el diámetro sea controlado por el usuario. Entonces, así como lo hacemos en las funciones, también el constructor adentro de sus paréntesis, nosotros podemos, por ejemplo, de diámetro. Puedo recibir un argumento, en este caso un argumento del tipo flotante. Y esta variable local que yo obtengo de mi constructor, se la puedo asignar a mi atributo. Entonces, este valor que recibo, se lo voy a asignar a mi propio atributo, que es el que tenemos acá arriba. Si yo trato de correr el programa, ahorita me va a mandar un error. ¿Por qué? Porque me va a decir que el constructor no está definido, así tal cual como yo le estoy poniendo aquí. Un constructor con paréntesis vacíos no existe. Lo que existe es un constructor que recibe un flotante adentro. Entonces, por ejemplo, le voy a poner un valor muy exagerado. Ahora su tamaño ya no va entre 25 y 50. Ahora te lo estoy diciendo, tu valor es 200. Entonces le doy play y tenemos a pelotota gigante. Y ya, si después me enojo y digo, ahora quiero que sea más grande porque se me da la gana. Entonces, ya tenemos aquí súper bolota. Entonces, ustedes al constructor le pueden pasar todos los argumentos que ustedes quieran. Solamente recuerden, si ustedes están diciéndole aquí, por ejemplo, que también quieran definir. ¿Qué les parece la velocidad en y? Y entonces tampoco voy a dejar que la velocidad en y sea aleatoria, sino que voy a agarrar esta copia de mi argumento y se lo voy a pasar aquí. Voy a poner mi parámetro. Me va a mandar un error porque aquí ya espera recibir dos valores del tipo flotante. El primero vendría a ser el diámetro y el segundo la velocidad en y. Entonces, por ejemplo, si aquí yo le digo coma 0, entonces va a tener un diámetro de 400. Bueno, le voy a bajar el valor a 100. Va a tener un diámetro de 100 y una velocidad de 0 en y. Por lo tanto, solamente se va a mover de manera horizontal. Ahí está. Entonces, bueno, esto es el constructor. Pero aquí no ha terminado eso. No es la única utilidad de las clases. En el video que sigue vamos a ver qué son los métodos. Y cómo es que una vez que metamos los métodos a la ecuación, todo va a cambiar. Nos vemos en el video que sigue.